vale all right se viene vámonos cero construcción no sé qué eh sí perfecto un par de wins hostia lo que te tenía que comentar tú me lo acabo de recordar alguien en el chat ¿el qué? molaría ¿tú has probado el Lions Bar o no? ¿el? Lions Bar no sé ni de lo que me estás hablando no no hostia vale escucha tú bueno el Buxo Rullet sí que has jugado ¿no? tampoco ese sé cuál es pero no he jugado streamer de variedad le dicen eh escúchame en Lions Bar si juntamos a dos degenerados más podemos hacer apuestas en plan de yo qué sé cien euros por ronda o algo así ¿sabes? ¿pero qué es? ¿qué es? es como una ruleta rusa pero con cartas y depende de o sea y va de mentir ¿sabes? tú tienes que hacerle creer al que tienes a tu derecha que tienes la carta que te pide la mesa por así decirlo vale o sea es difícil explicar pero una vez lo pruebas dices ah vale súper fácil ¿sabes? vale yo lo jugué el otro día con chocas y Maximus creo y Civitur ah sí como el mentiroso el juego del mentiroso ese típico ¿no? literalmente eso pero con animales y mola porque dentro del juego hablas y se mueve la boca de los animales y tal y cuando te pegas un tío es tu orgullo ¿sabes? qué guapo ¿y qué se ha hecho? ¿ahora como viral en YouTube y en Twitch o qué? sí sí llevan unas semanas ya uff me pega cosa de estafador a mí me gusta vale ¿dónde vamos? ¿hacemos la de espagueti otra vez? eh cío comercio espagueti sí pues un día jugamos si quieres eso tiene buena pinta es la polla es la polla tenemos que hacerlo juntamos una ¿cómo se llama? una chimba ¿cómo se llama? ¿una chimba? no sí timba una timba ¿timba? ah una timba sí claro timba esa timba pero ¿de cuánto es máximo? cuatro ah cuatro máximo vale cuatro sí estás con una mesa redonda y ves a los tres como en frente tuyas ¿eh? que guapo tío ¿y cuándo ha salido eso? hace cuatro o cinco semanas joder no me he enterado tío es que a ver has estado en Japón es normal no hace cuatro semanas no estaba yo en Japón ¿cómo que no cabrón? no ibas en Japón como cinco meses ya no cabrón a ver yo he estado fuera 16 días mira mi evento fue hace un mes y justo después de eso te fuiste a Japón ¿verdad? no justo después no a la semana y media o dos semanas bueno bueno no son cuatro son tres semanas media pero y en Japón tampoco hemos estado tanto es que ha sido Japón y Tailandia se ha juntado las dos cosas ¿sabes? yo me refiero a afuera has estado afuera un montón de tiempo vi el clip ese tuyo cuando el Plex te dice que me iba a Japón con él y tú en plan cabrón ahí quería ir yo sí claro me lo has quitado ahora él me quiere llevar a Alaska o algo así es como joder macho yo no quiero ir a Alaska ¿sabes? ahí pues yo voy a ir yo ahí hostia Alaska tiene que estar guapo a Corea fue ¿no? con no fue a China fue a China Corea no ah no pero me dijo que tenía planeado ir a Corea con alguien creo vale eh hostia liqueando aquí a hierro eh ¿qué es esto? he mirado de lado menos mal que lo he mirado de lado ¿qué pasa? nada mejor ah la puta chepa ¿te han hecho la chepa? me lo han hecho bastante bien pero yo no tengo ese mote a ver a ver para a ver parate quieto te voy a mirar de perfil estate quieto estate quieto nah no tiene aquí no tiene chepa no aquí no a él con ese mote sí que lo han hecho bien ¿quién coño va en el helicóptero? no sé pero creo que es sniper es sniper pero son tiktokers eh sí pues el helicóptero para nosotros eh muerto detrás hay otro eh o lo bueno de duos es que no hay tanto jaleo ¿esto es una llama? ah mira mira la llama de Eminem ¿y esta llama que tiene? de Eminem eh es lo mismo ah es lo mismo hostia cuidado nah nah no lo follamos eh hostia espérate cuidado yo no tengo escudos eh ¿pia este el escudo? eh tengo el bidón este gordo ¿me lo meto? no no eh viene viene aquí hostia me craqueo wey guay a mi también guay fricardos guay le he dado eh fricardos tío pero fricardos gordos hijos de puta fricardos pero fricardos sniper o fricardos solo mmm no lo sé la verdad son muy obvios más adelante la partida cuando te empiezan a seguir y eso durante un montón de tiempo hombre coño el que ha caído y se ha puesto a leer la revista Ola delante de nosotros pues tocando los cojones ¿te jugaste? ¿te pasaste al final Silent Hill 2 Rubio? que va tío o sea es que me pasaba algo o sea me estaba encantando me pasaba algo si no es que lo que pasa es que me estaba gustando mucho pero era todo el rato el gameplay como lo mismo sabes en plan salías de un laberinto enorme por ejemplo del hospital o lo que sea y salías y era como que otra vez lo mismo ¿sabes? en plan abrías el mapa abrías 800 habitaciones y como que me daba ver en plan jugarlo es seguido que no a ver si lo jugaba en plan un mapa o dos al día guay ¿sabes? pero ya era como que no pasa nada que te cagaste que te cagaste y ya está que no no pasa nada te daba susto y lo importante que fue llegar al hospital claro para ver las enfermeras ¿no? no me nada es un sitio icónico cabrón con la skin de Chun-Li puesta y con la enfermera Silent Hill el puto pajero el Rubio solo juega juegos de miedo de dos euros a ver son los mejores también te digo si el Rubio no abre un juego y pone Unity antes de entrar y lo ha hecho un australiano en su casa en una semana ahí está me has recomendado uno de miedo que está guapísimo que dura súper poco 20 minutos que se llama Bad Parenting ¿le has jugado? jugazo sí ¿sí? ¿está guapo? jugazo en la polla lo que no sé creo que no he estado en Steam ¿no? sí sí, en Steam está vale dos euros creo pues jugatelo cuando puedas porque y el Mouthwashing también me lo han dicho el Mouthwashing me lo pasé yo ayer en directo está muy guapo o sea, al principio es mucho texto de leer y tal pero merece la pena ¿es muy largo? una... tres horitas diría yo dos horitas ¿ha jugado a... ¿ha jugado a Iron Land? ¿eh? Iron Land que es de miedo también Iron... ¡ah! Iron Lung Iron Lung sí es que te había entendido Land en plan de... de... Karmaland no sé... bueno, ¿le has jugado? no pero... hostia, juégalo 100% es del que está haciendo una película Markiplier, ¿no? ahí estamos pues juégalo, juégalo no sé a qué esperas vaya vaya juegazo ¿qué es? como que estás en un submarino o algo así ahí está es que no te quiero hacer spoiler pero... estás en un submarino es... es que es brutal ¿cuánto dura? hora y media creo o dos horas está bueno es una basura dice uno en el chat bueno, siempre siempre hay gente así sí, sí he escuchado cosas con el juego, ¿eh? no, no, no es increíble yo te diría que top 5 de lo que he jugado este año el modwashing juegazo también a ver, ¿dónde estás? caigo aquí en esta, en esta en esta la marca azul voy, voy de hecho el Bytee tiene un vídeo dedicado solo a ese juego recomendándolo, vaya coño unas famas de oro me sigue vale me está siguiendo un tío con mi skin creo que es buena onda vale le reviento yo la boca o se lo revientas tú vale, no, no mírale creo que ahí sí que puedes ver lo que querías ver a ver, a ver la chepa hostia que chepaza más histórica esto de verdad que me parece este algún día lo acabaré baneando este aparece en todas mis partidas tío hay un tío con una skin de banana o algo así que se pone a bailar el Gangnam Style y este y el de la chepa tío son los tres lo que no es es como no han aparecido antes, me sorprende has dicho eso y ahora mismo hay uno que se ha puesto hasta medio cachondo ¿cómo? sal de esta casa porque la están pinchando hace cuatro vámonos, vámonos iba a hacer una broma muy hardcore me voy ahí vámonos tira, tira, tira tira caboneta caboneta fuerte ahí como tú con el Silent Hill corre, corre, corre un tío delante tío delante ahí encima del edificio también por ahí ya, y debajo hostia tú, el aim de mi putísimo padre es que no tengo movilidad, tío me siento inútil sin movilidad y sin escopeta lo que nada es mí lo que nada es más lo que nada es mí me cago en tu puta madre me revientan, eh voy, voy pues esta escopeta vamos carregada fuerte se viene se va el tío porque ha disparado ¿lo has visto? está ahí en el árbol si, si te vienes conmigo le... ¿estoy contigo? voy de la una de la otra bueno vale el botiquín este si no te importa me lo meto hay dos más ah, bueno tú ya tienes, ¿no? sep sep y ahora los... si te sobra un mini y si no pues me busco yo porque aquí tiene que haber de todo solo había uno pues eso el Iron Land dale cuando puedas además el típico que te lo pasas cortito o sea, es cortito te lo pasas rápido está guapo tío sé que te va a sonar meme pero tú nunca has jugado a un FNAF, ¿no? a un FNAF, no bueno, jugué a uno que te daban la vuelta y estaba en un cuarto o sea, estaba como en un cuarto había una cama ¿ese es el 4, puede ser? ese es el 4, sí ese lo jugué para un vídeo hace 10 años el día el día que juegues al primero te vas a enganchar y vas a querer pasarte todo en plan parece meme pero es que es la polla ese juego ese es el de miracámaras, ¿no? sí, el mítico pero cuando le pillas el truco porque es que si lo has visto alguna vez así por encima y tal le dices, ¿esto qué es? pero una vez le pides el truco y lo juegas por tu cuenta y dices hostia, esto es un puto goti ¿sabes? es un mierdón histórico ¿verdad, Rubio? rey ya hablaremos si algún día acabas jugando al 1 a la gente le va a molar el mazo verte jugando a eso también, te digo tú ríete es que creo que me estás troleando pero vamos a ver que me he pasado literalmente todos yo era igual que tú antes pero como que igual que yo yo como soy con FNAF si no, en verdad te estás riendo porque te piensas que no, me estoy riendo porque me creo que me estás troleando no por el juego que te estoy troleando que te digo vale, vale, vale he juegazos rollo The Quarry The Quarry es una mojona histórica, cabrón es el mayor mojón que he jugado en mi vida creo, te lo juro The Quarry ¿has jugado el remake del Unde Down? no y he estado viendo que la han liado un poco la han cagao, ¿no? como que se ve peor o sea, peor no se ve como distinto como que le han quitado siete palabras esencia eh, helicóptero vámonos sí, sí a ver, recógeme está guapísimo si tienes ocho años vale hazme caso algún día lo acabarás jugando sé que ahora algún día lo acabarás jugando ya está ya está no hay nada más que sí, que sí lo jugaré lo hacemos a la vez en plan tú juegas al Iron Land y yo al Five Nights at Freddy me sirve eh ah, ¿te quieres meter aquí? si quieres ¿dónde está? ¿dónde está? que lo he perdido creo que se ha metido, ¿no? me caliento me caliento no sé si es buena idea meterse con el helicóptero por aquí no, yo diría que no, ¿eh? vale, está Eminem con la minigun corre ¡cabrón! ¡no puedo ser! ¡atascado! ¡atascado! ¡sal! hostia, tío ha sido sketch de The Office, ¿eh? esto es lo que se siente jugar a Fera ha sido un sketch de The Office esta mierda lo que acabo de pasar, tío pero, ¿cómo coño en mi cámara se ha visto ultra cómico? pero, escúchame que entrar no se atasca en ningún momento y cuando intentamos salir se atasca, tío se atasca con una roca mirúscula que estaba ahí yo flipo, tío no la treo lees, hombre reí mi hermano en Cristo que ya se hemos entrado de puta madre vale, FNAF 1 ¿y cuál es el mejor Five Nights at Freddy's? el mejor juego de todos ¿cuántos hay? porque hay pecha, ¿no? seguro experto en la materia el mejor es el T pero también el T está bastante bien no sé, la verdad el 2 para mí es el favorito yo creo que también depende de cuando no sé es que todos tienen sus cosas ¿sabes? pero todos van de lo mismo que es como el sistema de juego es como más o menos parecido ¿no? pero con cosas nuevas supongo sí básicamente pero, pues eso cuando pillas el 1 y juegas el 1 y dices ah, vale y estás riendo de que no has jugado FNAF o lo que sea pero que no me estoy riendo coño ¿cuándo coño te vas a pasar el subnautica? no me lo digas lo hayas jugado yo antes yo antes y va a salir el 2 ahora ha salido un DLC y va a salir el 2 el DLC que es el de los pingüinos ¿no? sí hermano, lo jugué hace 5 años un día hice un directo de 3 horas y dije en ese directo cuando terminé Dios, está guapísimo lo sigo 100% jamás lo sé el día que te pases tú el subnautica yo voy a pasar el Silent Hill ¿vale? no, no merece tanto la pena yo creo, ¿no? en plan el Silent Hill no, pero que lo mío tiene más lores porque llevo 5 años pero el Silent Hill lo a ti te la pela es verdad, sí ¿pero no te pasaste el original tampoco? o sea, lo jugué de pequeño cuando salió, ¿sabes? y no me lo pasé porque jugué cagoneta la verdad lo reconozco yo de pequeño siempre he sido muy cagón pero o sea si no hubiese sido streamer barra youtuber creo que jamás hubiese jugado juegos de terror no, yo hay un montón yo, mira, por ejemplo el Visage ¿sabes cuál es, no? sí, es el jugazo ese sin directo yo solo jamás y el PT ¿te acuerdas del PT? y el PT igual el PT, tío que tuviste las filtraciones desde el juego de Kojima que iba a ser de terror o sea, no el PT sino uno que salió hace un par de años sí, sí lo iba a hacer como para Xbox creo o algo así ¿no? sí, sí, sí ¿qué coño ha pasado con eso? no sé yo creo que lo siga haciendo o sea lo anunciaron que estaba haciendo un juego de terror ojalá el PP el juego del PP el overdose ahí está el overdose pero yo Visage creo que es uno de los juegos que más me ha cagado de toda mi vida es que y se nota que tiene mucha inspiración en el PT en el PT sí, sí, sí y hostia el que tienes que jugar tiempo bueno, creo que lo jugaste el ¿cuál? el de Johnny Johnny Melavo Johnny Melavo tío, el de el de la joder el de las rodillas azules el de la ah, el Madison el Madison ese juegazo juegazo el Madison un chileno o algo así sí, argentino todavía me acuerdo de la canción de Blunis Blunis el susto ese de los que más me han acojonado también está muy bien hecho cuando sacas una foto ahí con la cámara y te sale la la tetona esa y hay uno que están haciendo que todavía no sé cuánto les queda que se llama Luto que hay una demo ¿sabes cuál te digo? Luto hay una demo de una hora que es increíble y no sé cuándo coño van a sacarse el juego tío y creo que es español ese juego Juan, Juan tengo uno en mi casa tengo uno en mi casa Juan ¿qué? ¿qué? ¿tienes un qué? Juan, ven, ven, ya ven ya voy, coño, voy voy, voy, voy tú me matan, eh Juan, que me matan me voy a tirar un pedo aquí creo que me voy a escapar déjale, déjale déjale no, no, no no, no que me muero yo también ¿actualmente mueres? vale Saúl Santiago el hijo de puta se llama valero mario salgo guzman aquí friki, friki, friki hostia fricazo histórico es que es lo que te digo es que es lo que te digo y me quedo sin corrida yo flipo tenemos que dejar de hacer gilipollas con este sniper y vamos a dejar totalmente es culpa mía y vamos a dejar de caer aquí entonces porque si no ¿qué tal pasas que te has quedado sin corrida? me he quedado sin histamina no he dicho corrida fuera coña ¿no has dicho corrida? ¿has dicho corrida 100%? no, no que tengas tu ahí solamente no es mi culpa si no has dicho corrida me estoy rayando ahora mismo muchísimo no he dicho ¿a qué no, chat? no he dicho corrida he dicho estamina ha dicho corrida, ¿no? vale no, no si delay tenemos yo al menos tengo delay en la búsqueda ¿cuándo que arma lanza y rubio? si hay carvalesiste apuntarías es que no ¿hasta qué punto se puede hablar? ¿tú contaste alguna vez cómo fue la invitación de carvales? sí, sí, sí fue lo más masónico que has hecho en tu vida, tío en la fiesta de la velada 2 me saca de mi reservado y me lleva al suyo vente aquí tengo que hablar contigo ¿qué le pasa? ¿qué me va a decir, tío? y me sienta con Alexby y con Luzu se sienta me mira seriamente y me dice ¿quieres entrar a Karmaland? y me dice ¿esto qué es, tío? como si me fuese ha pasado droga firma este contrato de confidencialidad pero es que no sé hasta qué punto se puede hablar yo hablé con una persona integrante de Karmaland hace relativamente poco en plan un par de meses y me lo dijo y dije pero a mí me sabe mal entrar poco ¿sabes? porque al final Karmaland dura pechar, hermano dura 7 meses ¿sabes? ¿cuánto duró la última vez? joder, cabrón empezó Karmaland en julio y terminó en diciembre no, joder, no he fumado ¿no? ¿qué te juegas? octubre diría yo, eh terminó en navidad Karmaland 5 empezó en verano y terminó en navidad claro, empezó en verano y es verdad y justo después me acuerdo porque Auro Play justo después anunció lo de Tortilla ¿el qué? ¿pero en julio o en diciembre? no, en verano en verano fue en julio fue en julio pues duró 5 meses me acuerdo me acuerdo Karmaland es una cosa que se hace cuando todos estamos alineados en sintonía claro no en plan hacerlo por hacerlo ¿sabes? como algo lo respetamos tanto que hay que hacerlo cuando hay que hacerlo ¿sabes? cuando todos estamos en plan así que todo el mundo esté igual de motivado ¿no? claro, claro el chiringuito que nunca lo termine es verdad parque, parque vale entonces vais o sea está confirmado que vais a ir Mangel y tú no, no, no estaba confirmado ni nada o sea yo le mandé un mensaje al Joff Kill y nos contestó justo he hablado con Mangel hoy y sería la polla si tú puedes vente imagínate es que sería increíble tío a ver después de criticar a Starfield por Twitter a lo mejor sería la polla tío pero tío yo siempre pensé en la idea de que molaría un huevo juntarnos streamers en plan por los de siempre los que siempre solemos ver estas cosas claro porque al final cada año en el canal de uno y hacer como una claro y rotar cada año rotar claro y cada año verlo en un canal pero juntarnos todos ahí como en un setup de puta madre si rollo como si fuese un directo del Kaizenat si a verlo y reaccionarlo juntos eso sería la polla en verdad también en plan alquilar una casa o lo que sea ¿sabes? bueno o ir a casa de alguien pero claro ya eso es más depende de si tiene espacio suficiente para todos los gitanos ahí metidos pero a mí es que me flipan esas cosas tío ¿te acuerdas los gotic que vimos Horstlock Mangel tú y yo? ¿cuáles fueron? esos fueron 2019 creo ¿hace tanto? hace 5 años que llegamos Horstlock y yo de una cena de Twitch de Navidad ahí en Madrid que tú te tenías que salir de la llamada porque no parábamos de decir tontería hostia rey vete de aquí hay un pibe con el sniper aquí fuera cuidado coño hermano me has cagao hay un tío hay un tío con el sniper si sales hay un tío con el sniper si sales hay un tío hay un tío ahí nos estás mirando es el sniper es el sniper es el sniper vale go 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 vale no veo como tragas que locura tienes balas de sniper tienes balas de sniper eh si 6 toma vale atento atento a lo que voy a hacer te vas a quedar wow te vas a quedar loco atento atento si me he agachado he agachado he agachado no hago ruido si que no nos ve no nos ve hostia no nos ve no nos ve eh atrás atento 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 no nos ve no nos ve atento a esto atento a esto atento a esto que locura lo que acabas de hacer top clips del año cuidado que viene uno que viene Farruquito bueno montamos en su coche nos fiamos de él dijimos que no le íbamos a trolear pero es que vale ¿dónde está? en la luna espérate que va a caer en el Alan Wake proyecto de los mask proyecto conquistar mask corre 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 ¿esto es legal? Rubio eh si esto te pasa en todas las partidas que ha hechas si aunque tape la pantalla aunque ponga delay clip del año si yo ahora mismo tiro una granada aquí de bailar ¿qué pasa? no me jodas te has sacado te has sacado a ti mismo yo me he quedado bailando hemos caído en el río menos más hostia que puta suerte no no yo no me he caído yo me he quedado encima del coche bailando y ella también hostias y esta quien es tú Catwoman esta es mi en el nombre de Fornite esta es mi mujer ¿qué pasa? lo de este juego es absurdo esto es una locura es la coño es fake fan cabrón es Catwoman si Catwoman he dicho antes claro baila esto que está mejor vale vamos a jugarla en serio ¿no? Black Cat pero que vale hostia tenía loot le podríamos haber extorsionado si la pelada aquí está vale ay es verdad extorsionado tío espérate ¿tienen minis Rubio? eh no no tengo una mierda fake fan fake fan fake fan fake fan fake fan fake fan en verdad si me imagino que lo dice la gente en su casa fake fan fake fan no te sabes chúpate la gorda la gorda chúpate la gorda ¿me chupo la gorda? espera un momento eh uy que cosa que te has salvado menos mal que tienes lag ¿te has dado cuenta de que ya estamos en la época de Twitch y de YouTube donde se dice todo el rato 30 añitos 30 añitos porque la gente no se da cuenta que todos los streamers y youtubers que ven ya tienen todos más de 30 años ¿sabes? hemos llegado a ese punto ya tío lo hacemos mayores niños ahora la mayoría están con trabajo casados con hijos piénsalo es por eso tío yo a mí me choca a veces me viene yo que sé un chaval bueno un chaval cabrón no es chaval pero un chaval que venía al típico evento de 2000 sí sí claro al in-game experience mándale un saludo a mi hijo tío que fui al in-game experience no sé qué y claro me quedo loco yo aquí jugando al fornite con un malagueño manda huevos tío y un malagueño jugando al fornite con otros malagueños noruegos madrileños de mi hija es hardcore eso que tú nacieras en mi hija no tiene sentido la gente no se lo cree tío no 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 ya 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 a ver voy a pillar esto en verdad es muy hardcore y lo más hardcore fue también cuando me enteré hace años de esto ¿te acuerdas? que los padres de más si conocen a tus abuelos si 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 por la puta cara yo dije hermano el mundo es enano es un pañuelo tío vale coche y nos movemos si hagamos una ¿la qué? la tomia azul la tomia azul la tengo la tengo la tengo la tengo pues ¿quieres aprender a volar? es súper fácil ¿eh? a ver ¿cómo se hace? vale para para remontate primero ¿y ahora qué hago? dale ajustes o sea dale escape ajustes ¿ajustes? sí vale ¿y ahora qué? ahora le das a controles de teclado controles de teclado y bajas por la mitad que pone vehículos coches bajo por la mitad que pone vehículos sí coches sí ¿dónde coño pone coche aquí tú? chopa coches de abajo de chopa ¿vale? donde pone conductor frenar conductor frenar haz clic en el primero y dale para rueda de ratón hacia abajo hacia abajo vale y ahora lo mismo con el segundo pero hacia arriba ¿con el segundo? ¿con acelerar? el segundo slot no, no, no con frenar pero en medio hacia arriba hacia arriba exacto y le das a aplicar aplicar sí un segundo ¿y ahora qué? y ahora le das a lo más rápido que puedas a robar el ratón hacia abajo hostias ¿ves? pero es depende del ratón tío yo por suerte con el mío no sé por qué puedo llegar hasta Cuba hay otra gente que puede salir del mapa mira cómo he aparcado vale hay un truco hay un truco mira montate otra vez espérate lo que te voy a decir es muy raro ¿vale? pero cuando me lo dijeron flipé porque funciona creo que estoy descrimido vale sí, un poco parece majo vale, ¿qué hago? vale, ahora pon ¡no, no sé! ¡corre, corre, corre! ¡para, coño! ¡corre, corre! ¡dale, dale para abajo! ¡dale para abajo! ¡lo reviento con la isla! pero desde ahí ¡ah, qué buena! bueno, no tengo ángulo ¡fuck! pero eso no parece un bug parece que es normal así como que no salto mucho ¿no? sí, sí, sí vale, pues haz una cosa quédate quito ahora en un sitio ¿qué le debe el rubio a esa cuba? vale no en el agua no en el agua salte del agua si no te vas a funcionar aquí, ¿vale? bueno, aquí justo hay un puente más joder, que poco salto espere un momento déjalo cocinar ¿vale? ponte, ponte quieto quédate quieto ahí vale, ahora lo que tienes que hacer te vas a dar a fumada ¿vale? pero coges tu ratón ¿vale? ¿es inalámbrico? eh, no vale, da igual coges el ratón con una mano ¿vale? sí lo giras 180 grados hacia abajo para que la rueda del ratón esté mirando hacia abajo ¿vale? sí tienes el ratón al revés sí pues ahora haz contra la la alfombrilla haz como si fuera un coche arrastra lo de izquierda a derecha con la rueda del ratón ¿vale? lo más rápido que puedas con la rueda del ratón lo más rápido que puedas ¿de izquierda a derecha o de arriba a abajo? como quieras da igual pero vaya pero un poco más con más calories con más gracia ay 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 y te puedes salir del mapa sí con algunos ratones que que tienen como eso como más sensible se puede con el reactions coño espera espera ... y yo con el ratón al revés ¡no! ostia la sensibilidad como la tengo monta tis monta tis aquí suelta y suelta espera espera que he tocado los los de pey a lo mejor las da sí sí a los botones eso hostia pero y esta peña tío me cago en los tío generación ipad estos son los típicos que los padres le ponen frozen en los restaurantes para que se callen creo que vienen creo que vienen pp 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 joder de verdad tío fricazos tío lo he humillado a uno sus muertos me cago en la puta dale otra que me ha dado coraje como es posible tío que o sea nos ponemos en la parte más rara del mapa para testear esto y vienen tío sí sí total total cómo será posible tío ni que estuviéramos en directo o algo así sabes que una fumada no no mi ratón y yo mi ratón yo tengo un ratón rubius que me dio cheto hace seis años de cooler master y uno que está lleno de agujeros uno que tiene como de de tripofobia sí 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 que pesa to poco y me lo dio en 2018 por ahí me gustó y sigo con él mismo en el segundo monitor tenían gameplay de subway surfers seguro no le entra mierda ese ratón pero una locura seguro hombre no me ha dado por mirar lo bueno sí 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 claro mira de hecho si mira una vez con con la linterna del móvil dentro de las teclas del teclado si alguno me lo he hecho es horrible es increíble es chernóvil hay pelos ramón pasos tan tiene pelos tiene pelos bueno ahora está limpio tiene pelos